Hola por aquí, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí en el aeropuerto y bueno, estoy en Alemania ya, estoy esperando a que me recojan y bueno, pues digo, vamos a subir algún vídeo porque si no hoy vamos a perder el día completo, ¿no? Por lo que se ve, según publica lecturas, perdonad que se vea así, pero estoy poniendo el móvil como buenamente estoy pudiendo, ¿no? Bueno, según publica la revista La Actura, las hermanas de Olga Moreno, pues se le están echando encima al Antonio David Flores, ¿no? Por lo que se ve, en este caso ha sido Arancha, que es la menos mediática, digamos, la que menos repercusión ha tenido. Arancha y bueno, por lo que se ve, ha dicho, según pone aquí lectura, me estoy conteniendo por los niños, algo así dice, ¿no? También dice, yo no quiero que corte con Antonio David Flores, el regalito para ella, ¿no? Y por lo que se ve, hay discontento, hay disconformidad dentro de la familia de Olga Moreno, según están publicando, yo tampoco sé nada, pero según están publicando, pues la prensa, la prensa, pues habría discontento, pues por parte de la hermana de Olga Moreno con Antonio David Flores, porque bueno, por lo que se ve, según dice la prensa, pues Olga Moreno lo está pasando bastante mal y es que con todo lo que están pasando no me extraña que lo esté pasando mal. Seguramente, pues está pasándolo la política fatal. Y la última que ha salido a la palestra ha sido a Arancha Moreno, que es hermana de Olga Moreno. Bueno, comunidad, os mando un fuerte abrazo, que sepáis que estoy bien, que he llegado bien y que os quiero mucho.